Y vamos a arrancar porque tenemos muchísima, muchísima información, mucho chisme, y es que este fin de semana, pues se confirmó el embarazo de Kazú. Este ya era un rumor, ya no era, no fue una sorpresa. Era un rumor que de hecho había sacado, si no me equivoco, TV Notas, ¿no? TV Notas se les había adelantado con la noticia del embarazo de la cantante Kazú, quien este fin de semana sale al escenario, ¿no? Y se destapa y muestra su silueta actual, que es con una pancita, con un embarazo, que supongo que ya irá como por el cuarto, quinto mes, ¿eh? Porque según lo que ya TV Notas había dicho, o sea, TV Notas lo había dicho hace como dos meses, ya debe tener como cinco meses de embarazo aproximadamente, va más de la mitad del embarazo. Y también Cristian Nodal, a través de un concierto que dio en un palenque, pues le dijo a su público que muchas gracias siempre por apoyarlo en todo, y que ahora ya no sería papacito, sino ahora sería un papá. Y el público, por supuesto, le aplaudió, el público se emocionó por esta noticia, porque así debe de ser, porque al final de cuentas es una noticia muy padre, muy bonita, por parte de los dos, ¿no? Y de su fanaticada. Y desde Rihanna, en el Super Tazón, en el Super Bowl, que lo anunció, como que ya parece ser la nueva tendencia de las cantantes, ¿no? Anunciarlo por todo lo alto y en el escenario, porque a Cazú le quedó muy padre. Dos pantallas. Sí. En perfil de negro, todo. Se quita el abrigazo y enseña la pancita. Qué bonito estuvo eso. Eso estuvo padrísimo, ¿eh? Lo hizo espectacular. Qué mejor que anunciarlo, una cantante, qué mejor que anunciar su embarazo en el escenario, ¿no? Que nadie les gane la noticia. Pues, ah, pues ya se las habían ganado. Bueno, pero pues como que no trascendió tanto como hoy, como este día. Bueno, sí. Como ayer. Eso sí. Ayer antier que hizo el anuncio oficial por todo lo alto. Ahí estamos viendo en pantalla, en un recuadro, en un, bueno, es un circulito, cómo se vería el niño según la inteligencia artificial. Porque tú sabes que ahora ya la inteligencia artificial es impactante lo que está pasando con esto. Es impactante. Así va a ser. Que así, así va a ser el niño de ambos. Y si es niña. Ah, exactamente. Pues ahí pusieron nada más un niño, ¿no? Está bonito. Ajá. Así es como se vería el hijo de Christian Nodal y Cazú según la inteligencia artificial. Y luego Belinda causó revuelo porque Belinda aparece, perdón, aparece Belinda. Ya voy a aparecer tan en rincono como Chabelo, ¿no? Ajá. De la ronquera. Como Lolita y Al. Ándale. Exactamente. Oye, este, y Belinda aparece en sus redes sociales haciendo un baile en su casa y mostrando el abdomen plano. Ajá. Entonces, es muy característico que lo haya hecho después del anuncio de Cazú. La gente realmente lo ha tomado como, pues sí, una indirecta, como diciendo, miren, yo no tengo embarazo. Es porque nunca enseña el estómago. Belinda nunca anda enseñando el estómago. Y un día después de que Cazú lo enseña con el producto de su amor con Nodal, ella lo enseña plano. ¿Cómo? ¿Cuántos embarazos no le inventaron a Belinda también? Uy, muchísimos. Y bueno, ahorita está en España. Está presentando la segunda temporada de su serie. Ya ves que hay una serie que sacó para Netflix. Bienvenidos al Edén. Exactamente. Es la segunda temporada y está de promoción allá con este, el hormiguero y todo. Pero, pues sí se dio medio ardilla, ¿no? Sí, sí se vio. Sí se vio medio ardilla enseñando el abdomen porque además, pues yo creo que un embarazo es hermosísimo. Eso es muy linda la noticia, es muy bonito. Como que para, siento que estuvo de más, siento que Belinda estuvo de más porque además Cazú no se metió en medio de la relación. O sea, ella así que, la relación todo el mundo sabe por qué terminó, ¿no? Pero hasta frívolo porque decir, ah, yo tengo el vientre plano y tú no, pues es porque está dovida. Entonces, qué bonito, ¿no? Exacto. Es otro tipo de vientre que no tiene nada que ver con el de Belinda. Yo creo que el ego de Belinda debe estar bien herido todavía porque al final de cuentas él fue el que decidió dejarla. Entonces, eso es lo que yo creo que a Belinda no le debe de gustar, ¿no? Perdón. Yo creo que no le debe de gustar este, el hecho de que finalmente ella siendo una mujer hermosísima y siendo una mujer famosa y una mujer una estrella, pues de repente Noda le dijo, pues quítate, ya no quiero nada contigo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es un ego, que los egos de los famosos son tan enormes que evidentemente aquí hay un ego dañado porque nada tiene que ver en mostrar la panza y decir, ah, mira, yo no estoy embarazada, como que pa' qué, ¿no? Se lo hubiera ahorrado. Sí, se lo hubiera ahorrado. Pero bueno, pues estamos hablando de ella todo el mundo. Exacto. Es que la nota dio mucha vuelta y eso hacen los famosos, ¿no? Se cuelgan de las notas. Sí, era una... Para que se hable de ellos. Ellos saben que los algoritmos funcionan de esa manera. ¿Quién se roba el show? Pues Kazuy y Nodal. Pues sí, evidentemente. Y dijo Belinda, a mí nadie, nadie me va a opacar. Triunfando como siempre, ¿cómo dice Belinda? Ganando. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Belinda está ardida, ella no la quiso Nodal. Para madre de su hijo, dice Gloria Sánchez. ¡Qué fuerte!